Hace poquitos días se cumplió 75 años de esta biblioteca popular Mariano Moreno en Capiz del Monte y bueno, hemos convocado a los integrantes actuales de la comisión. Primero vamos a hablar con la señora Presidenta Soledad y después todos los demás integrantes que trabajan lardamente, ¿no? Hace poquitos días pasó la noche de las luciérnagas y se vienen algunos de otros eventos. Bueno, gracias por recibirnos. Hablamos con Soledad. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola Sergio, hola a todos. Bueno, les contamos que estamos cumpliendo 75 años de vida apoyando la cultura del pueblo. El día 9 de noviembre cumplimos los 75 años. Bueno, recién estábamos empezando a salir de la pandemia, entonces hemos decidido hacer todo un año de festejos. Entonces, bueno, se empezó con la noche de las luciérnagas, tenemos un café literario organizado para el sábado próximo. Después, el día 13 de enero vamos a tener una gala donde se va a hacer un festival musical donde también homenajearemos a una de nuestras presidentas que estuvo durante tanto tiempo, a la señora Olga Lerín de Riachi. No, al revés. Olga Riachi de Lerín. Y bueno, tenemos organizado también para el mes de febrero, todavía eso sí, no tenemos la fecha, donde vamos a hacer todo un encuentro de artistas plásticos. Bueno, todo relacionado con la cultura del pueblo y para que todos tengan acceso a la biblioteca. También hemos ampliado el horario de apertura de la biblioteca durante tres días por la mañana y dos días por la tarde. La idea es, bueno, ya después que pase el verano, ir viendo si lo podemos ampliar un poquito más. Bueno, para eso necesitamos más socios. Los socios pueden venir a la biblioteca, acercarse. Si no son socios, todos pueden tener el libro, venir, leerlo, estar bien informados. Y bueno, dejarlo. En caso, cuando son socios, ya sí se los pueden llevar a su casa y estar más tranquilos leyendo la novela que les gusta y todo eso. Para eso tienen que ser socios. Claro. Y bueno, los invitamos y vienen acá, hablan con Betina o con Estela y se hacen socios. Se llena una fichita, que tendría que ser esta fichita. ¿Tiene costo ser socio? Sí, tiene un costo, tiene un costo que estamos haciéndolo de 500 pesos por trimestre. Ah, pero nada, un costo muy accesible. Sí, muy accesible. Es mucho menos que el valor de un libro. Entonces, bueno, pero pedimos que la primera vez que sean socios el costo anual, digamos, que paguen los cuatro trimestres. Y luego se mantiene solamente con el costo del trimestre, nada más. Bueno, nosotros, mi nombre es Alicia Maza. Hace muchos años que pertenezco a la comisión. La biblioteca siempre ha estado abierta para todo el mundo. Ha sido un largo camino para llegar a este edificio, que realmente es muy lindo. ¿Desde cuándo funciona? Desde el 76 en este lugar. Pero la biblioteca comenzó en la calle Belgrano, al lado donde está el lavadero. Ahí empezó en el año 46. Y la primera presidente fue la señora Antonia Moliné de Languasco. Y después se sucedieron un montón de presidentes. Entre ellos Rogelio de Ruiver, que estuvo 25 años al frente de la biblioteca. Después que se fue la señora de Languasco. ¿Y saben por qué se le designó el nombre de Mariano Moreno a la biblioteca? Eso no le puedo decir, pero me imagino que porque Mariano Moreno era un periodista y un hombre de letras, un abogado. Y según la historia, era un hombre que amó. Entonces por eso le pusieron Mariano Moreno. No recuerdo. Yo en ese momento tenía un año. Así que no, 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 no sé. Pero desde el principio la biblioteca estuvo abierta. Se hacían eventos, participaban, se hicieron dos o tres años los juegos florales, que eran concursos de poesía. Bueno, después, no sé, posiblemente haya habido algún problema y no se hicieron más. Pero nosotros hace varios años que estamos también trabajando en la difusión de la lectura en los colegios. Hace más de... Y desde el año 14. Desde el año 14 que vamos a los colegios o los chicos vienen acá. No solamente con la noche de los luciérnagos, sino los niños visitan la escuela o la biblioteca va a la escuela. Yo soy Susana Mir. Nosotras comenzamos casualmente a convocar los niños. Entonces comenzamos a ir a los colegios a invitar, a invitar que vengan a la biblioteca. Pensamos en ir a leer, pero dijimos, mejor que el chico conozca la biblioteca. Entonces tenemos el rincón de los chicos y trabajamos con chiquitos desde jardín de tres hasta sexto grado. Los convocamos por grado, o sea que es una actividad que lleva más o menos dos meses y medio. Que venimos acá por las tardes o en la mañana, según el horario que los niños tengan. Contamos cuentos de distintos tipos, arrancamos con una colección de cuentos de Capilla del Monte. Y todos los trabajos están animados o con títeres, con teatro de sombra o con láminas. Y después en el 2016 comenzamos con las luciérnagas. Y la idea es ahora, ya que estamos festejando, plegarnos al carnaval alienígena. Ya lo hicimos en el año 20, organizando acá dentro de la biblioteca, nada más que en lugar de brujos y de fantasmas, serán platos voladores y hombrecitos verdes. Y después tenemos una serie de actividades para el año que viene con los chicos. Siempre nosotras trabajando con los chicos. Los tiempos van cambiando, ustedes saben, ¿no? Sí. ¿Cómo se fueron adaptando, digamos, esto de la tecnología, el celular, los chicos que están en otra cosa? Digo, esto de la lectura, ¿fue perdiendo adeptos a la lectura o se va ganando con ustedes el acercamiento a las escuelas también? No, se va ganando. Y el otro día fuimos a hacer las invitaciones para luciérnagas y tuvimos una alegría inmensa, porque llegábamos y los directores, los metodores, ¡ay, las estábamos esperando! Bueno, este año retomamos, porque en el año pasado, en el 2020, como la escuela no tenía acceso a los chicos, armamos cuentos virtuales con nuestros celulares y los mandamos a los colegios. Fueron seis o siete cuentos en el año, que incluso después salieron de la ciudad y hasta de la provincia, porque se fueron viralizando con los mismos docentes. Y este año no pudimos hacer nada, porque como eran por burbujas que se trabajaba, era muy difícil acceder. Pero ya estamos, el año que viene, con el proyecto para volver a trabajar con este tema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudio González Baeza. Yo soy nuevo dentro de la comisión directiva. Hace seis años que vivo acá en Capilla del Monte. Y siempre el interés, fundamentalmente, porque soy editor de poesía. He sido editor durante muchos años, he tenido revistas literarias. Y me interesaba mucho el tema de la poesía, fundamentalmente. Tuve ganas de acercarme a la biblioteca y lo hice. Ya desde que llegué prácticamente al año, ya era socio de ella. Y siempre tuve el deseo también de participar activamente en eventos y organizar eventos. No se dio hasta esta fecha, digamos, una muy buena fecha, una muy buena ocasión para arrancar, que es el aniversario de la biblioteca. Algo muy importante, porque teniendo en cuenta que mantener una biblioteca por tantos años, o sea, 75 años, no es fácil. No es fácil. Y en un lugar pequeño, con poco acceso seguramente a muchas cosas, ha sido sostenido, fundamentalmente, por los lectores, por los socios, y por las comisiones directivas que han ido sucediendo. Bueno, a partir de esta posibilidad que se abrió, que empezamos a organizar este café literario, que ahora mi compañero va a contar un poquito más profundamente cómo es el tema, pero la idea es ir repitiéndolo, porque ha entusiasmado mucho, así como decía nuestra compañera, respecto de la vuelta a los colegios, la gente que se ha enterado del café literario, se ha visto, digamos, muy entusiasmada en participar, en estar, porque no solamente, digamos, le vamos a brindar la posibilidad a quién escribe, sino quién quiere leer, pueden ser textos propios o de terceros. ¿Cuándo va a ser? Esto es el sábado próximo a las 18 horas. ¿Están la gente invitada? Está invitado todo el mundo. No, no, la gente puede venir directamente, está invitado, esto es abierto, no tiene ningún costo, puede venir con el deseo, ya digo, de escuchar a un autor que traemos, que invitamos específicamente, ahora mi compañero le cuenta bien en profundidad eso, y después el resto es participar y acercarse a la biblioteca para asociarse también y poder acceder a toda la literatura que hay acá adentro. Yo me llamo Claudio Simis, soy relativamente nuevo acá en Capilla, no soy de la comisión todavía, bueno, pero bueno, me acerqué porque soy escritor, lo primero que hice fue asociarme, me encantó este lugar. Quiero decirlo también, o sea, tanto el café literario como otras actividades son también una puerta de entrada para la gente al magnífico patrimonio cultural que es esta biblioteca, no solo en literatura sino también en arte, en ciencia, realmente es magnífica la dotación de libros que tiene para todas las edades. Dicho esto entonces, nuestro café literario, bueno, ¿qué es un café literario? Un lugar donde se reúne la gente que ama la literatura, como dijo Claudio, ya sea para leer o para el que escribe, también va a haber editores, o sea, nuestro invitado especial es una figura muy destacada, que es Andrés Zutelo, que es un poeta que hace muchos años vive en San Marcos, pero que ha tenido también actividad aquí movilizando culturalmente, organizando encuentros, y tiene una muy interesante trayectoria también con talleres literarios en cárceles. O sea, va a estar muy interesante, sin dudas, su aporte artístico y también lo que nos pueda comunicar. De todos modos, nosotros tomamos este primer café como una excusa también para encontrarnos o reencontrarnos después de estas circunstancias del COVID que de algún modo u otro nos han alejado, más allá de que estuvo abierta, bueno, la biblioteca. Pero, digamos, estamos invitando a todos a que se acerquen, el que quiera traer sus poemas, sus relatos breves, el que quiera traer su experiencia para contar, y también vamos a tener un intermedio musical con Marianela Troncoso, una cantante, que va a estar acompañada de un pianista. Así creo que va a ser un momento muy grato, están invitados todos, sean socios o no, y va a ser una oportunidad para que nos conozcamos, nos reencontremos, conozcamos a la biblioteca y vayamos programando otras actividades. Repetimos, como dijo Claudio, tenemos ganas de hacerlo, por ejemplo, todos los meses, este es nuestro café literario, que aún no tiene nombre. Vos preguntabas de las luciérnadas. Sí, quiero que me cuentes. Bueno, te contamos. Esto surgió como surgió el otro trabajo, en una reunión de amigas, yo soy escritora también, y escribo mucho literatura infantil. Y bueno, se fue desarrollando, dijimos, hagamos unos decorados, y bueno, fueron creciendo los decorados, se invitaron a los chicos, hacíamos las invitaciones por las radios, y se fueron juntando, juntando, y ahora cada vez son más los que vienen, y tenemos una recorrida contando cómo se, qué hay en cada lugar de la biblioteca, se cuentan en los distintos rincones. En la sala Languasco, que es la de allá, Alicia cuenta uno de los cuentos, tratamos de cuentos de brujas que no dan miedo, o de cucos que no dan miedo, está el rincón donde se cuenta de poesía, y en el rincón de los niños es donde desarrollamos nuestra actividad más importante, que es contar dos cuentos. ¿Cuántos años ya tiene la noche de luciérnagas? La noche de luciérnagas comenzó en el 2016, y la hacemos dos o tres veces por año, según cómo se vaya dando la cosa, o sea, en Semana Santa, en verano, que es cuando hay gente. Pero tiene esa particularidad, ¿no?, de estar en un oscuro y usar... Oscura, con fanales, encendidos, muy decorada la biblioteca, la entrada, y bueno, es una actividad que además nos gratifica mucho, porque trabajar con chicos es muy hermoso, la espontaneidad de ellos. El otro día, cuando dijimos que era el cumpleaños de la biblioteca, en el mismo momento ellos empezaron a cantar, y se hizo un coro enorme de padres y chicos cantando el feliz cumpleaños. Bueno, también no queríamos dejar afuera las escuelas secundarias. Entonces, bueno, hicimos una convocatoria para que los distintos alumnos de las escuelas secundarias pudieran contar sus historias. Bueno, la idea todavía se supone que los chicos están escribiendo, recién el viernes vamos a ir a retirar todos los cuentos que ellos hayan escrito, y a partir de allí, bueno, los vamos a ir publicando en Facebook. La idea, bueno, sería hacer como un libro, pero bueno, o hacer un concurso, pero bueno, nos agarró como muy... con poco tiempo. Así que todo eso lo vamos a organizar más ampliamente el año que viene. Bien. Bueno. ¿Algo más? Sí, señora, a ver. Bueno, en el... no sé, no me acuerdo si es en el 17 o en el 18, que fue el Congreso de la Lengua, nosotros participamos con un video que fue más o menos una síntesis de lo que hacíamos con Noche de Luciérnagas, y lo enviamos a Córdoba Cultura, que fue muy bien aceptado, y bueno, después recibimos una computadora y dinero. Así que además, nosotros pertenecemos a la CONAVIP, que es la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que existen desde la época de Sarmiento. ellos nos proveen también de un subsidio y participamos de todos los años de la Feria del Libro. Estos dos últimos años, nosotros hemos comprado los libros a través de Internet, pero antes íbamos a la Feria del Libro, participábamos de las charlas, siempre, toda la gente que ha ido de la Comisión ha participado. Y con Córdoba Cultura también tenemos una relación muy estrecha. Bueno, otra actividad como cierre de trabajo de este año con los chicos, vamos a recoger trabajos de dibujo que hagan ellos, de cualquier nivel, de primario siempre nosotras, primario y jardín, y con eso vamos a elaborar un video con un texto de fondo, vamos a pedir a los maestros que seleccionen una cantidad, porque no podemos incluir todos, y se van a exponer acá en la biblioteca y les vamos a devolver por WhatsApp el video a los colegios. Y si ustedes quieren, se los podemos dar a ustedes también. Claro, con mucho gusto el video. Bueno, de nuestra parte les agradecemos que nos hayan recibido, hoy fue una reunión especial, los felicitamos por estos 75 años y decirles que cuenten con nosotros por difundir a una actividad, para el bien de la comunidad. Seguramente hay mucha gente, incluso de Capillamate, que todavía no conoce la biblioteca. Muchos que sí, la mayoría que sí, pero muchos otros dicen, oh, la biblioteca. Pasamos por el frente de la biblioteca, capaz que nunca entró. Eso sirve entonces como para incentivar a la lectura y llegarse por acá. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.